¡Hola a todos mis amigos de Informazan! Real Madrid se llevó la victoria por la mínima contra el Espanyol. Con un gol de Casemiro, el equipo merengue se coloca en el primer lugar de la tabla. Esto le da al Madrid una gran ventaja sobre Barcelona, luego de que los de Setién empatarán su partido contra el Celta. ¡Disfruten el video! ¡Suscríbete al canal! Cuando ves el pase de tacón de Benzema para el gol de Casemiro. ¿Por qué los humanos inventan esas fantasías? Bastante interesantes las semifinales de la FA Cup. Lo voy a gozar. ¿Cómo no lo puedes imaginar? Cuando hundes en el descensual Espanyol y en la última jornada vas contra el Leganiz. Ahora sigues tú. Cuando ganas y estás en las semifinales de la FA Cup. Más suerte la próxima vez, amigo. Pero contra el Manchester City. Por favor, no lo digas. No. Por favor, no. Cortó a salvando el primer lugar del Real Madrid. Pienso que decían que nunca iba a servir para nada. Cuando tú querías ir a jugar gol. Pero tienes que ver el partido. Si no, no te pagan. Lo siento, señores. No siempre se tiene lo que se desea. Real Madrid le gana al Espanyol y es puntero solitario de la liga. Real Madrid le gana al Espanyol con la mínima y se pone con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona. Me defraudaste, gordo. Ya no volveré a creer en ti. Real Madrid se lleva a la victoria contra el Espanyol. Dejándolo en el borde del descenso. Adiós, dulce príncipe. Las cosas... Yo vi jugar a Karim Benzema. Felicidades. Benzema, el nueve más completo del mundo. El macho. Golazo de Luis Suárez de Tacón. Asistencia de Benzema de Tacón. Dos obras de arte. Eso es magia. Cuando Cristiano Ronaldo ve cómo Benzema se echa el equipo al hombro. Llévala a la luna por mí. ¿Ok? Real Madrid toma la punta de la tabla y deja al Espanyol tambaleando en el descenso. ¡No tienen corazón! Barcelona se queda en el segundo lugar y la Liga se le está escapando con la victoria del Real Madrid. ¡Me están destruyendo! Con gol de Casemiro, el único tanto del partido, Real Madrid logró superar al Espanyol y de esta manera consigue trepar a la cima de la liga. Se va a poner interesante. Cuando ves al Real Madrid rebasándote en la tabla. ¡Oye! ¿Qué pasó? Como todos los ven. Como en realidad son. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. El Madrid gana con lo mínimo. El conjunto de Zidane se coloca al líder en solitario y deja al Espanyol virtualmente descendido. ¿No tenías que matarlo? Sí. Sí tenía. Courtois se lleva a otro partido con la portería en cero. ¡Ajá! Ya estamos progresando. Espanyol necesitaba la victoria para sumar en la lucha por no descender. Sus necesidades no son problema mío. ¡Haz la magia! ¡Haz la magia! ¡Taconazo de Benzema! ¡Gol de Casemiro! ¡La magia es real! ¡Ajá! ¡Gol de Casemiro! Quiere salvarse del descenso. Le tocó enfrentar al Real Madrid. Quería que el Espanyol frenara al Real Madrid. Real Madrid es líder único con dos puntos de ventaja. Falla penales, lo critican, mete penales, se burlan. Es el precio que hay que pagar por el estilo maquetés. O sea, bueno. ¡Hace frío aquí en la cima! ¡Perdón! Es que se nos olvidó Messi. ¡Vaya! Eso explica muchas cosas. Real Madrid suma 15 puntos de 15 posibles tras el parón. Siguiente rival, el Getafe. ¿A qué comienza la fila? Una genialidad de Benzema decidió el partido. Asistencia de Taco con caña incluida para que Casemiro marque el gol. Veo que previste el peligro. ¡Qué buen asistente! Pequeños clubes cuidan de la anciana. La vi se ha preocupado tanto por mí. El Real Madrid venció a uno a cero al español y lo deja a 10 puntos de la salvación a falta de 6 jornadas. Pueden ocupar cualquiera de estas, excepto la última. Esa ya está ocupada. ¡Esto es diabólico! 15 arcos invictos en 29 partidos disputados en la presente Liga de España. Solo ha recibido 18 anotaciones en el actual campeonato. Voy invencible, no me puedes tocar. Real Madrid volvió a ganar. ¿Cuántos goles metió Benzema? Ganaron con una asistencia impresionante del gato de Tacón. Hay algo que este joven no haga bien. Si te gustó el video, suscríbete y dale manita arriba. Si no te gustó, igual dale manita arriba pero enojado. No olvides pedir tu saludo para el próximo video. Si quieres que tus memes aparezcan en algún video, mándalas a Twitter con el arroba informazantw. ¡Nos vemos el próximo video! ¡Suscríbete y dale al canal! Gracias por ver el video.